Ya. Corría. Está todo corrido. Corrido. Dos aciertos. Un acierto. El rosa, el rosa es. Estaba allá en el verde. No, perdón. El rosa estaba aquí. No. El rosa estaba aquí. Ya estoy a ver. Un acierto. El rosa estaba aquí. El azul estaba aquí. El verde estaba aquí. Pero voy a agregar algo más. Dos aciertos. ¿De dónde estoy? El negro es un acierto. Pero se veía a mover. Dos aciertos. El negro es un acierto. Este es un acierto. Ya que estos no eran un acierto. Los únicos aciertos son estos dos. Dos aciertos. Es el negro y el lula. Cambelo para el celular. No, no, no. ¿Entonces no le van a dar la cámara? Dale. El negro y el lula es un acierto. Sí, son dos aciertos. Yo digo que el negro. Yo. Yo. Tres aciertos. ¡Ah! ¿Qué bien? ¿Está repotenciado? Sí, repotenciado. ¿Cómo viste naranja y verde? Tres aciertos. ¿Qué es eso? Dos aciertos. Ah, cita uno. Cita uno. El rojo, el lila y el negro. Yo voy a mover los demás. No, no. No, yo moví. No, el negro, el lila y el rojo. Pero lo único que no moví. Un acierto. Se movió todo. Por eso yo les dije. El blanco dice por allá que era un acierto. ¿Quién dijo que el negro era un acierto? El lila no sabe. Un acierto. ¿Uno? Sí. El lila o el rojo. No, no. Un acierto. El negro no era cierto. No, no. No es acierto. Uno. Es que yo no sé qué le dijo a ustedes. Es el blanco, el lila o el rojo. Ustedes aquí viendo. Eres una ganta. Ustedes son fuertes. Ah, Cali. Cali todavía hiciste que ella sabe cuáles son. Es que yo sé dónde estoy. Sí, sí, sí. Ustedes son los perdidos. Mira, movió el lila. Para que sean celos. Ahí está, pues. Un acierto. Un acierto. Es ese, es el verde. Es el hilo, dos. Y el blanco, tres. Ah, mire. Volvió a poner el hilo ahí. Vamos a ver, tiene que haber dos. El blanco, mila y el verde. Ahí dos tiene tres. Estos dos y estos. Calmate. Calma, tío. Calma, tenia tres. Me las sabotearon. Me las sabotearon. Ay, tenia un cabezazo. Mire, cuando yo está moviendo todo. Después dicen que soy yo. Hay que tener tres o cuatro. Cinco a cien. Sí, sí. Él es el único que sabe dónde está. Aquí nadie sabe. Cuatro a cien. Aquí hay uno. Aquí hay uno. Sí, sí. Así. Probablemente llamo. Cuatro a cien. Ah, ya saben cuál es. Pero también pudo haber sido más cierto. No. No, porque eso no es verdad. Esa es mi ser es cada uno. Seis aciertos. ¡Seis! Seis. Seis. O sea, ahorita el negro sí es un acierto. Ese no es un acierto. Siete aciertos. ¡Ves! Yo te lo dije. ¿Quién viene? Cuál no mueve. Cuál no mueve. ¿Cuáles son los seis? ¿Siete? Hay siete, mira. El rosado no es acierto. El rosado no es. ¿Siete? Siete. No, yo perdí la noción del tipo. Este no es. Lo único que sabe que usted es. No le quiero sabotear la baña. Yo creo que tenemos dos nada más, porque si hay siete, faltan tres aciertos. Dos nada más. Salvate de mí. Seis aciertos. El verde era un acierto. ¿Ves? El verde, echamos el verde. Sí, el rosado no hay. Este no es acierto. No, estoy confundido con el general. ¿Cuáles son los aciertos aquí? Para yo saber. Como que después de eso no se puede ser algunos dos. Porque cuando ya no movían cuatro, cuando vos esos dos dos. Seis aciertos. ¿Cuál no viste? ¿Cuál no viste? ¿Cuáles dos? Juega, juega, juega. Juega, sin decirle nada. Mira. Acompiñado. Este no es acierto con esto. Estos dos. ¿A qué le dice? Tendrá a regresar. Siete aciertos. Yo, con seis, yo con siete. Estaba en siete. Tú, lo que si te fue a regresar, lo que le dijo. Bueno, pero ahora dejé en siete. Ustedes no saben. Seis aciertos. Estos dos son 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 aciertos. No, no te lo hacen a ti. Ah, eso es la barra. No, no te lo hacen. No te lo hacen. Ah, el negro va aquí. El lo sabe aquí. Son unos grandísimos. No me digas que ganó. Seis aciertos. Entonces uno de los tres. Creo que lo ponen el seis así. Por eso no va a siete cuáles. Vamos a descartar. Estaba en seis. Estaba en seis. Cinco aciertos. No sé, naranja no es acierto. No sé, naranja no es acierto ahí. El naranja, el negro y el rosado. Ahora uno de esos es un acierto. ¿Cuáles son los aciertos? Colocan naranja. ¿Dónde está? Ya va, ya va. Deja. Deja. No lo dejan concentrarse. Me río mucho. No lo dejan. No lo dejan. No lo dejan. No lo dejan. Concentraráste. Veráste. Es el video. No. No lo dejan. Es el video. Tienen aburridos. Donde quieran van, tirados. Donde quieran van, tirados. Y de dónde vendrán. Igual no mal. 8 acierto el es el unico que sabe esta mas nadie este es acierto mira este y lo voy a mover 6 acierto entonces los dos se los descarte se lo gano se lo gano carla